Se han contagiado de una enfermedad que se llama el hongo negro, pero ¿qué es? ¿Cuáles son los síntomas? Hemos consultado a un especialista para que nos explique sobre esta enfermedad y este es su argumento. Esta enfermedad es mucormicosis porque es causada por un hongo llamado mucor. La mucormicosis, conocido mejor como hongo negro, ha afectado a algunos pacientes que tuvieron COVID-19, afectando principalmente en las primeras tres semanas de recuperación porque el cuerpo tiene bajas defensas. Después de haber recibido un tratamiento con esteroides, que es lo que sucede con los pacientes de COVID-19 y es lo que se ha detectado más que todo en India, que es donde principalmente tuvieron esta situación, pues entonces estos esteroides se ha visto que podrían, después de mucha intensidad de uso, bajar el sistema inmunológico. También se ha visto que es un tipo de enfermedad que puede tener aspectos relacionados con diabetes, que puede tener aspectos de personas que han tenido algún tratamiento con inmunosupresión. Entonces, estamos hablando de alguien que normalmente viene con una alteración en la manera en que se defiende el cuerpo porque esta es una enfermedad muy infrecuente, teníamos ratos de no saber de ella, pero ahorita se ha aumentado, especialmente en India y ahora ya estamos viendo en algunos lugares en Centroamérica que ya se empieza a detectar y aquí en Guatemala también estamos al tanto de esto. Los síntomas se evidencian de 12 a 18 días después de vencer al nuevo coronavirus. Estos incluyen inflamación y otros generalmente en el rostro. Es más que todo en la cara donde van a observar. ¿Qué aspectos tienen que notar? Bueno, si quieren podemos empezar desde la parte de abajo que estamos hablando, son unas personas que pueden llegar a tener gingivitis o inflamación de lo que es su área dental. Pueden también tener en un momento dado aumento o dolor en el lado, una de mi cara derecha o izquierda. Pueden tener también un cambio en cuanto a la visualización, la manera en que están observando a las personas. El aspecto negro que puede existir, son personas que pueden tener una corrida de moco que le llaman normalmente de la nariz o incluso sangre, sienten malestar si tienen puntitos negros, que esa es la razón por la cual se le llama hongo negro en un momento dado que puede incluso llegar hasta la cara. Normalmente toda la sintomatología se da la cara al dolor de cabeza y ese tipo de situaciones. Honduras dio a conocer en los últimos días que detectaron un caso de hongo negro en un hombre que recientemente tuvo COVID-19. Sin embargo, en Guatemala no se han registrado casos como este.